El próximo 21 de septiembre tendrá lugar el Día Mundial del Alzheimer y para celebrar este evento la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer San Paulino de Barbate ha preparado varias actividades entre las que se encuentra la tercera edición del Corte de Jamón Solidario que se celebrará el mismo día 21 a partir de las 12 de la mañana en el Paseo Marítimo Barbateño. Daniel Oliva director del Centro AFA San Paulino también ha dado a conocer el resto de eventos que se llevarán a cabo con motivos del Día Mundial de esta enfermedad. La tarde de hoy y de mañana vamos a tener una jornada de puertas abiertas en el centro para que lo visiten y un poco vean un poco lo que hacemos les explicaremos un poquito nuestras actividades etcétera nos conozcan un poquillo más y el viernes también tenemos una misa en la parroquia San José a las 9 en memoria de los enfermos que nos han abandonado durante estos últimos meses y ya el sábado digamos sería el evento grande ahí en el Paseo Marítimo bien ha dicho aquí el concejal y nada más esperamos que vengan y lo pasen un buen rato. El presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer San Paulino Miguel Rivera ha destacado que este año la celebración es muy especial porque esta entidad cumple 20 años. Es importante porque aparte de ser el Día Mundial del Alzheimer día 21 de septiembre sábado pues cumplimos 20 años, llevamos 20 años trabajando, luchando, haciendo muchas cosas, gracias a Dios seguimos funcionando, eso es bueno, es positivo y estamos muy contentos la verdad nos congratulamos con esto. Desde el Ayuntamiento de Bárbate han manifestado su colaboración con esta asociación y lo han demostrado consiguiendo parte del mobiliario que necesitaban en el centro. Así lo ha asegurado el delegado de presidencia Javier Rodríguez. En nombre del Arcare también quiero trasladaros que hemos conseguido parte del mobiliario que os hacía falta para vuestra asociación, por lo tanto nos congratulamos también hoy en el día de hoy y damos esta noticia pues bueno a los medios de comunicación que el Ayuntamiento de Bárbate va a colaborar con parte del mobiliario y parte de las necesidades que tiene la asociación. Así que nuestro apoyo también se materializa con estas adquisiciones para la propia asociación. La Asociación AFA San Paulino invita a toda persona que quiera a disfrutar el próximo sábado de un gran día festivo con música, gastronomía y solidaridad en el paseo marítimo.